Nando, ¿qué hiciste? ¡No, wey! ¡No! Recorte, mira esto. Es horrible. Es más grande que una camisa normal, wey. Mira esto. La super, mira. Y la mano, la mano parece la de King Kong. Esta wey, a ver. Nando. Nando. Eh, ya, a grabar. Despierta, a grabar. Ya, ¿cómo me dijiste? ¿Ya estás grabando? Estoy muy confundido. ¿Qué estás grabando, ah? Tú me dijiste que grabara. ¿No? Sí, tú me dijiste que grabara, que viniera a grabarte. Ay, ¿en serio? ¿Qué es el día, de noche? No, es la madrugada. ¡Dejen dormir al prójimo! Y a mí te dije a las dos. A las dos de la tarde, ¿no? No es tarde para que te arrepientas. No es la mañana. Ah, perdón, perdón. Grabamos más tarde. ¿Qué? Entonces grabamos más tarde. No, ya, ya me levanté, wey. No, vamos a ir una vez. Ah, ok, perdón. Ya no puede pararse. ¡Hola, wey! Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Los extrañaba. Yo sé que últimamente han pasado cosas muy locas en el canal de Yo la Aventura. Estamos subiendo videos todos los días. Pero aquí estoy, gracias a Dios, gracias a Jesucristo. Como diría Panda. ¡Jesucristo! Va a ser muy bonito. Les explico. Muchas veces las personas trabajan o estudian demasiado. Pero lo hacen tanto, pero tanto que se olvidan de lo más importante que es la familia, wey. El amor de la familia. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? En las últimas dos semanas he estado súper ocupado. Y voy a la casa de mi mamá prácticamente todos los días. Pero cuando voy, voy a hacer algo. No me quedo con ella hablando ni contándole nada. Se los puso sentimental. A mí me dan muchísima grisa las bromas de TikTok porque son cortas y son graciosas. Y se me ocurrió la idea, wey, de pasar todo un día completo con ella haciéndole bromas de TikTok. ¿Qué estupideces se te ocurren? Y eso va a ser genial porque la voy a hacer ir, nos vamos a divertir y la vamos a pasar juntos. Así que apaga la luz de una vez, wey, que tengo sueño. ¿Tú eres loco, Yamil? ¿Cómo me vas a despertar a las 2 de la mañana? Perdón. Listo, chicos. Ya sí es una hora normal para grabar, Yamil. Tengo en mi mochila todos los materiales para hacer los TikTok. Le dije a mi mamá, la llamé y le dije, mira, wey, que voy a dormir allá. Y me dijo que sí. Así que solamente falta irme. Pero Yamil tiene un anuncio muy importante que dale. Lo que pasa es que me tengo que ir. Ah, viste, te tienes que ir. Es que... A ver, ¿y por qué te tienes que ir, Yamil? Es que tengo que grabar con YOLO. Viste, ya sabía, wey. No me dejes. O sea, que tú prefieres grabar YOLO que grabamos a Miguel. Sí. La decepción. Bueno, no importa, wey, yo le digo a Jota. Pero bueno, chicos, vamos de una vez. Voy a ir a buscar a Jota en aquella casa y me lo llevo para la casa de mi mamá, eh. Vámonos de aquí. Ey, Jota, mira, ¿qué estás haciendo, wey? ¿Qué? ¿Cómo que qué, wey? ¿Qué es eso que estás viendo ahí en YouTube? Ah, estoy viendo al Rubio. Ah, al Rubio. Ajá, bueno, mira, y a mí tiene que grabar YOLO. Entonces, para que me grabes tú, wey, como en los viejos tiempos, eh. Bueno, dale, pues. Ajá, te la creíste, wey. Eso es pasarse de pinche lanza. Dale, pues, busca la cámara y vamos a dormir en casa de mi mamá, eh. Así que búscate como una cobija o algo, papá, que no tengas frío. Dale, pues. ¿Qué tú hacías adentro? Yo soy Flash, wey. Ah, yo soy Flash, mey. Y Flash. ¿Lo jurás? Ya llegué aquí a la casa de mi mamá, wey. Y apenas llego, voy a iniciar con la primera broma de TikTok que se las voy a poner ahora mismo. O sea, él como que usa los auriculares, le pega como que un pegamento y luego se lo pone. Obviamente yo no lo voy a hacer. Él lo hace con su novia, pero yo no tengo novia. Pero lo voy a hacer con mi mamá, wey. Es más divertido, así. Es un demente. Yo se lo voy a hacer de verdad a mi mamá para ver cómo graciona. Bueno, vamos a saludarla para ver cómo está. ¡Mamá! Momentos después. Hola. ¿Cómo estás? Bien, wey, bien. Estoy grabando un video. Estoy grabando un video de visitando a mi mamá por un día y haciendo las películas. Sí, claro. Ah, ok. Bienvenido, wey. ¿Ya comiste? Ah, no, sí, sí. Ya comí en otra casa, wey. Ya comí en mi casa. ¿Seguro? Sí. ¿No me viene? ¿Pero qué hiciste? Cabellón criado. Ah, buenísimo, wey. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esto se hallará, ¿o está? Sí, wey. Eso es de gente muy cochina. ¡Mamá! Sí. ¿Qué haces? Aquí en la cocina. Tienes que ver esto, wey. Hubo una página de fandom de Nando Wey que subió unos videos rarísimos, wey. ¿Me vas a enseñar? Venga, a ver, wey. Venga, a ver, wey. Venga, a ver. ¿Ya? 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 A ver, wey, wey. ¿Te hablas como mojado? Ay. ¿Qué tiene? No, nada, ya es así. Los audífonos tienen como una lubricación para que no te deslucen. ¿Pero le falta sonido? ¿Qué? No, pero yo escucho. Yo no. ¿Está bien? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? No, wey. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Tú no sentiste nada en el oído? No. No, yo le he hecho pegue a esto. ¿Pegue? Sí. Es una broma que había en TikTok. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Me quedó toda la pega dentro del oído de San Juan. Tú te bañas, me gusta. Y te pegas los discos, nos van a dar como 300 dólares. Eh, chale, ni que estuviera tan carita. O sea, ¿por qué no me dijiste que eso era una validez? No te dije. No, wey, no, mamá. Eso dolió mucho. Bueno, Larry, ¿por qué hiciste eso? Te dije, wey, fue una broma graciosísima que había en TikTok. Super viral. ¿Y qué es eso de TikTok? ¿No sabes qué es TikTok? No, no sé. Yo no lo entiendo. Ay, ya sé, ya sé. Se me ocurrió una idea, wey, sigue mejor. Mi mamá no sabe que yo grabo TikTok. Entonces, vamos a ver si sabe qué es TikTok. Mamá, escribe TikTok. Fácil, fácil. Muy bien. No. ¿Eso es TikTok, ma? Sí. ¿Qué pasó? ¿Pero qué tú crees que es TikTok? Un sonido. Un sonido como el de la puerta. No, wey, yo leí una teoría que decía que TikTok la habían puesto porque era el sonido del reloj, porque se te pasaban las horas volando en la aplicación. Ah, ya entendí. No, sigue tú con tus bromas y tú. Yo voy a subir al cuarto y tú. ¿A qué? No, wey, pero me voy a quedar aquí. Claro. Ah, bueno. Pues dale, chao. Chao. Qué gris. Qué gris, abuelo. Este que le pico. Llego la hora de la segunda broma de TikTok. Y el protagonista está allá, Jota. Mira, el televisor. Mi mamá pasa todas las tardes. Cada vez que vengo la veo viendo televisión. Este es el TikTok que voy a hacer después que... Miren cómo es. Es el del televisor groto, wey. Que pone un video en YouTube. Entonces ellos hacen como que se tienen una pelota. Y yo les dije que vino preparado. Traje una pelota. Pero para que sirva la broma, obviamente, ella me tiene que ver con la pelota. Porque si escucha un golpe, no va a entender qué está pasando y no va a bajar. Bien pensado, Woody. Entonces yo voy a subir y voy a estar con la pelota haciendo locura. Y después bajamos y hacemos la broma. Vale, güey. Más tarde. Ya listo, ya hice lo de la pelota. Ahora vamos a colocar. Míralo ahora. Bueno, yo creo que así se ve mejor la decoración de la tarde. ¿Pues será buenísimo? Yo diría que sí. Hago el sonido. Vamos a ver quién baja. Porque de repente no vas a ella. Y hacemos la broma. Ahora sí viene lo chido. ¿Funcionó? Nando, ¿qué hiciste? No. ¿Qué ha pasado? No. ¿Qué hiciste? ¿Qué ha pasado? Lo es lo que me alegro. No, Harry. ¿Qué hiciste? No. ¿Qué? ¿Qué pasó? Eso es falso, eso tiene que ser falso ¿Cómo que es falso? Mira, mira Mira, mira, mira Eso tiene que ser una broma tuya No es una broma, toca Es una broma, mamá, seguro, seguro No es una broma, ¿por qué dice eso? Claro, si yo vi esa broma Yo lo desprecio a ti Sí, si es la misma, ay, no Anda, vete a ver mi, güey ¿Qué pasó? No, ninguna broma sale bien No eres un fracasado, ¿ok? No lejos que te estés echando tanta broma Y ponte a ver televisión No me molestes más Chao Esto no se va a quedar de chigota Porque vino preparado para la última broma Ahí sí admito que esa broma me la hizo Yolo Pero ahora sí Hay que esperar a que salga de noche 8pm y un minuto Ya es de noche Son como las 7, 8 de la noche Según mi papá Mi mamá está dormida Entonces él la va a despertar Y yo le voy a hacer La broma de terror más épica que van a ver Este TikTok es el que vamos a hacer Lo subió un polaco o algo así Miren cómo es Uy, ¿vieron? ¿Vieron eso, güey? O sea, demasiado chingón Ya yo conseguí las imágenes en internet Y ya las estoy imprimiendo allá arriba Aquí está una cabeza y una mano Ese es el diablo, güey, no mames Mire, corté Mira esto Es horrible O sea, parece Es más grande que una camisa normal, güey Mira esto O sea, da súper miedo Y la mano, la mano parece la de King Kong Vesta, güey Tengo miedo Tengo miedo Entonces, yo me asomé ahorita Y me di cuenta de que ya están dormidos mis padres Lo que se me ocurrió es No, no lo voy a hacer en la cocina Ni lo voy a hacer en un cuarto ¿Qué hace la gente cuando se despierta? Bueno, va al baño Lo que voy a hacer es eso, güey Voy a poner Y voy a poner una cámara para grabar todo, güey No, o sea, me va a matar De verdad que chicos no hagan esto en casa Porque a su mamá le puede dar algo Se puede sentir mal ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué? ¡Uy! ¡A la vente acá! ¡Ven acá! Hoy por ti, mañana por ti, güey ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Le voy a hacer una broma Ahí te no digas nada Dale, güey Ahí ya pierde toda la seriedad No esperaba esto ¿Y ustedes? No, este es buenísimo Oh, no mames Loco Está bueno Ok, esto lo voy a pegar detrás de la puerta Y se va a ver como que algo así, güey O sea, y la vela O sea, la vela es buenísimo Porque si yo hubiera puesto una vela allí Ella se daría cuenta de algo extraño Pero por lo que veo Ella siempre pone ¡Ay, qué bonito! O sea, ella pone la vela Es porque tiene fotos de nosotros ¡Jesucristo, te quiero, nene! ¿Me puedes decir cuánto tiempo puede grabar la cámara? O sea, programar, algo así He grabado como tres horas ¿Tres horas? Sí Ah, bueno, yo creo que siga A ver, hermano Sí Igual yo voy a estar, obviamente, afuera del cuarto Por si escucho algo Salgo cubriendo para decirle que es una broma Porque no quiero que le pase nada más Más tarde, esa misma noche ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 Sustos que dan gusto ¿Qué pasó, güey? Cosa tuya, ¿verdad? ¡No! ¡Ya vas! ¡No! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡No! ¡Te pasaste, vente! ¡Te pasaste! ¡Ya, después, mamá! Pido perdón ¡Ya tomamos! ¡Sí! ¡Después dame agüita, sí! Supongo que era algo que tenía que pasar ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Con tus bromas y tus cosas! ¡No, no! ¡Vete, vete! ¡Ahora lárgate! ¡No, mamá! Mira, lo que pasa... Mira, a ver... O sea, obviamente... A mí me gusta hacer bromas, güey... Pero lo que quería era compartir contigo, güey... ¡Compartir de esa manera! ¡No, no, no, no! ¡Un abrazo, güey! ¡Un abrazo! ¡No! ¡Joder! ¡Qué gran historia, tío! ¡Me emocionaba y todo! ¡Está clara, güey! ¡Que fue la mejor broma de tegrón! ¡Quedé temblando! ¡No! Bueno, chicos... Aquí termina el video... Ya pasé un buen rato haciéndole bromas... Mira, no podía esperar de menos... Pero la mamá Yolita me adivinó casi todas las bromas, güey... ¡Increíble! Casi no cayó en ninguna... Pero dejé lo último para el final... Y ahí es que se puso bueno todo pegrón... ¿Ya se acabó? Así que déjate un buen like hasta si quieren que pase 24 horas... Haciéndole bromas de tegrón a los aventureros... O sea, imagínense, sería súper épico... ¡No, espera! ¿Lo dices en serio? Y recuerda que estoy de lunes a viernes... Con YOLO Aventuras en Twitch en directo... Donde estamos jugando... Pasándola bien... Y estamos dando muy buenos premios... A los que más comenten y estén activos... Allí en el directo... Así que vean el link de la descripción... Que estoy ahora mismo en vivo y directo, güey... Y nos vemos hasta la próxima, güey... ¡Suscríbete al canal!